¡Suscríbete! También aportaste de manera defensiva, agarraste el último, pero en específico esa entrada en la cual el tsunami sale del partido en la quinta entrada, y ahí logras una atrapada increíble que pudo haber empatado el encuentro en ese momento. No, mira, siempre que estoy en el afil pienso que la bola viene hacia mí, nunca me doy por vencido, y dije, bueno, si él la batea por donde mí voy a hacer lo que pueda para que el tsunami pueda salir de esa entrada como salió, y cuando él le dio yo dije, voy con todas, no importa lo que pase, y pasó la atrapada que pudo pasar. Esta es la sexta victoria de manera consecutiva contra las Águilas Ibaeñas, le han bateado bastante bien, dominan la serie de manera increíble, ¿qué crees ha sido la clave para este dominio? No, mira, que cada vez que salimos al terreno de juego, ponemos nuestro gallito de venas, damos el 100%, cada uno de los muchachos, quizás las cosas no pudieron salir los primeros hoy ni hoy como queríamos, pero después pudimos remontar y poner el 100% de nuestro empeño. Ya por último, se nos fue un poquito a la luz por acá, pero ya por último, quiero darte un dato que no sé si sabías, los Leones en el mes de diciembre son líderes en la liga con 15 carreras remolcadas después de dos outs, ¿sabías eso? Lo sé ahora que tú me lo estás diciendo, pero vamos a seguir adelante para seguir esa racha. Gracias por ver el video.